El siguiente es un recuento de algunas de las personalidades del espectáculo mexicano que partieron en este año 2016. Uno de ellos es el actor de películas de acción Mario Almada, quien murió el 4 de octubre a los 94 años. El actor Gonzalo Vega falleció el 10 de octubre a la edad de 69. El recordado profesor Jirafales Rubén Aguirre perdió la vida el 17 de junio con 82 años de edad. La entrañable Evita Muñoz Chachita murió el 23 de agosto con 79 años. El divo de Juárez que fue sonadísimo y sigue haciendo ruido Juan Gabriel falleció el 28 de agosto a los 66 años. Cada vez que te recuerdo, te recuerdo dulcemente, fue tan bello nuestro encuentro, nuestra entrega y nuestro amor, nuestros días, nuestras tardes. Este año nos brindó muchos momentos dulces, pero también, como vimos, uno que otro amargo.